Buenas a todos mis queridos aires, aquí estamos chicos En un nuevo vídeo y esta vez como policía Menudas guerras, menudas peleas He tenido con los criminales, eso sí ¿Alguno vale algo? Nadie ha robado nada, son muy buenos todos En fin chicos, código MrLocazo86 En Roblox y código Locazo en Pampling Entro vídeo Y aquí estamos de nuevo para darle cañita Ahora a la policía Vamos a darle mucha, mucha, mucha caña A las misiones de la poli Y chicos, tenemos que hacer una misión Que me parece muy graciosa, que es la de comerte Un donut cuando arrestas a un policía Eso me parece a mi, de las misiones más graciosas Que hay la verdad, venimos por aquí Le damos la vuelta a esto, vamos a coger el donut Para comernoslo obviamente, y nada Que nos lo comeremos En cuanto, no sé En cuanto arrestemos a un criminal, ¿no? Y te da la experiencia, es la primera que voy a hacer chicos Con lo cual vamos a ir aceptándola ya Luego tenemos a arrestar a un criminal de 2000 más de valor Y luego a criminales en el banco Esa me parece muy difícil, porque en el banco Es muy complicado El tema de Eh, digamos Arrestarlos en el pasillito O tal Mamma mía Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ala, ya está completado ¡Eh! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, loco? Vale, 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 vale Digo, ¿qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Vale chicos, ahora viene el tema De arrestar a los criminales Que tengan más de 2000 en su cabecita Con lo cual eso significa una sola cosa Arrestar a... Minale, mira, mira Chicos, me he quedado todo loco porque digo, mira, eh Creo que había... Ah, no Ese no es un maletín Pero aquello de aquí adelante, sí Esto de aquí, sí, chicos Es un maletín Eh, pensaba que habían dos o tres maletines juntos Digo, alguien ha tirado los de los diez maletines Y no se los ha... Bueno No se los ha llevado todos Vale, venimos por aquí, chicos Me meto ahí atrás Me encanta Vale, el click del ratón también hace que suba Con lo cual, por eso a veces la lío Vale, pues... Vamos a hacer algo interesante Algo muy inteligente, creo yo Y va a ser lo siguiente Vamos a coger el helicóptero bueno El que corre El que hace algo, ¿vale? Y a raíz de ahí vamos a hacer cositas Ready destination Sí, sí, sí Ha empezado el robo a la joyería Vale El del robo de la joyería Si lo siguiésemos ¿Vale? Si lo persiguiéramos Después de hacer el robo Y dejemos que haga el robo por completo Se lleva una buena cantidad Puedo medio asegurar De esa manera Que tenga en su cabeza un buen valor Podría ser Vale 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 Hay gente aparcando, chicos Vale, ven aquí, bebé Vale 480 en su cabeza Hola 480 en su cabeza Es su primer robo, chicos Creo que ya no hay nadie más ¿No aquí? No Es su primer robo, chicos No vale nada No vale su cabeza nada Vale Tren ¿Alguien en el tren? Pensaba que ese humo era de lo del tren Vale Los de la joyería Se tienen que haber ido ya a entregarlo Porque ya les ha dado tiempo de sobra Pues... Quizá no Vale Vale No Me lo ha quitado el desgraciado El compañero Oh, era mío ¿Ese era el de la joyería? O el de la joyería está por aquí No, el de la joyería Ni ha entregado ni nada O sea, o no ha entregado O a saber dónde está La madre que lo parió Me lo ha quitado, chicos Me lo ha quitado Me lo ha... Maldito quitado Levanto lo que es real Sí, que es el banco ¡Chicos! Está el robo de arrestar en el banco Está bien pillado, sí Vale Vale Vale, creo que voy a morir Creo que voy a morir ¡Hazlo tú! No me lo creo No me lo creo Me he tirado yo lanzado A ver si había gente cual valiente Y resulta que se termina el robo Este policía es el que me ha robado al otro Vale Y también me vas a atascar con esto No sé si hay más peña Entonces Oye, ¿cuántos criminales? Hay un montón de criminales Lo que pasa es que no los veo A ver Mira qué bonito el día La iluminación del día Mira qué bonito Cuando sí hay luz Y se ve todo bien Alguien le ha robado la central de energía Porque eso ha sido rollo central de energía Y ya va el policía Madre mía el policía este El ansias Ojito porque mirad Donde hay un coche Ahí arriba hay un coche ¿Sabes? Increíble Increíble ¿Cómo habrán subido ese coche ahí? Vale Pues vamos a darle caña chicos Al tema de De los arrestos Vamos a intentar arrestar a más gente No me da No me da No me, no me da No me da No me, no me da ¡Ey! Vale chicos Pues quitamos esto Pues nada Un minuto y pico Para hacerlo De robar uno O sea De arrestar a uno Con más de dos mil de valor En su cabeza Un minutito entero Hay que esperarse Ahora es cuando lo arrestaré Y no lo tengo disponible aún Un minuto y doce segundos Vale Creo que se ha pirado Creo que se ha pirado ¿O va a subir por otro lado? No sé chicos ¿Dónde ha ido? Tenía toda la pinta De que venía para aquí Pero no Ha decidido no venir aquí Vale Decidme que lo puedo poner ya Treinta y pico segundos No puedo esperarme Treinta y pico segundos Vale Nada Ninguno valía nada Su cabeza chicos Ninguno valía nada Su cabeza O sea Cuatrocientos ochenta Todo Tiempo Tenemos un poquito Todavía Pero No del todo Tampoco me renta mucho Mira En quince segundos Tenemos esto No hay nadie Que su cabeza Tenga más valor Es que mira La noche tío Muy bonita la ciudad Y todo lo que tú digas Pero Penumbra eh Obviamente Donde no hay luz Está totalmente apagado Vale Un segundo Cero segundos Vale Aceptar la de que un criminal Tenga dos mil o más En su cabeza Que esto va a ser muy complicado Necesitamos chicos Aquí han salido disparos Está aquí abajo Míralo 480 Iba armado Pero su cabeza No valía nada Mamma mía Mamma mía chicos Como está el tema Hoy con el tema De los criminales Que no vale nada A la cabeza De ninguno O sea Es increíble Ninguno ha robado nada Ninguno vale nada A su cabeza A ver Un coche ahí En serio está el tema Sí De los criminales Es que son 480 Ninguno vale ni siquiera 600 700 Algo tío Algo Algo Que valga algo La cabeza Estos son los dos mismos De antes creo yo Que he arrestado Con lo cual Su cabeza va a continuar Sin valer nada No sé chicos Lo veo difícil Hoy hacerme El contratito este Me caí Oh Vale No no Esto ya pillo Ya pillo Chicos Ya pillo Ya pillo Estoy hecho polvo Pille Pille chicos El único que podía Valer algo Su cabeza Que este Es que iba equipado Iba de todo Pues a lo mejor Era este Y me ha enganchado Muy bien enganchado Bueno no siempre se gana Chicos Es lo que hay No siempre se puede ganar No No siempre puedes hacer Las cosas Y ganar Y bla 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 Uy el bugatti Vale Vale Es que la tengo cerca Pero no A ti si que te he enganchado Ya bien A ti si que te he enganchado Ya bien Vale Y a ti también te he enganchado Bien No Lo había taseado Tío Lo que no llevo A la velocidad suficiente Para pillarlo Pues nada chicos Yo ya no me lío más Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Y eso sí Repete al botón de like Y no hemos podido hacerlo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Que si no reduces No 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 Ni 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 ربate Ni Ni Ai Ti Gracias.